Música Pues es muy bonito Porque desde chica pues me gusta el fútbol Y es lo que me apasiona Y entrando a la cancha pues todo se olvida Y por eso me encanta jugar al fútbol Pues desde chiquita yo me compraban pelotas en vez de muñecas Y siempre fueron balones y cosas de fútbol Y pues yo creo que yo solo fui la que dije que me gustaba jugar Y pues mi papá me dio, me apoyó Cuando mi mamá y pues algunas personas de mi familia no querían por ser mujer Y pues que no debía jugar fútbol Pero mi papá me fue llevando a entrenar y fue el que me llevó a jugar Pues mi mamá le daba miedo más que nada que me fueran a pegar Porque yo empecé jugando con niños en la liga infantil Le daba miedo que me pegaran Y pues igual mis abuelitas, mi familia le daban miedo que me fueran a lastimar Pero pues mi papá siempre me apoyó Y pues yo era lo que quería, jugar fútbol Aquí comencé a jugar con el Club Oro Fue mi primer equipo de niños Jugué dos temporadas con ellos No logré títulos Después jugué con el Real Tepeyac Igual fue con niños Y de ahí me pasé a los 12 años a la liga femenil Donde en el primer torneo acabamos campeonas de liga, de copa Y me gané el trofeo de goleadora con 40 goles Ahorita estoy jugando aquí en Poza Rica en la primera división Este, femenil, es libre Pero a los 13 años me jalaron a las tiburonas rojas de Jalapa Con las cuales jugué nacionales, jugué en la liga semiprofesional Este, con ellas, con las tiburonas Pues antes de empezar un partido siempre pienso en que puede ser el último partido que pueda jugar Entonces hay que dejarlo todo siempre Sea partido que sea, este, fácil, está difícil Siempre hay que dejarlo todo en la cancha Porque no se sabe si será el último partido o que pueda pasar Fui a dos nacionales de soccer Uno en Ciudad Victoria y otro en Guadalajara Como a tres o cuatro pre-nacionales Y a como a cinco estatales Este, jugué nacionales de fútbol rápido En Jalapa me gané el trofeo de mejor jugadora Este, en la liga semiprofesional Y pues ahorita que ya regresé a jugar acá a Poza Rica En el torneo quedamos en segundo lugar Y me gané el trofeo de goleador Con 20 goles Pues al principio muchos nervios Más que nada porque a ese equipo Era principalmente al que quería ganarle Contra el que me quería enfrentar Este, y pues a la Petra Tenía, con ese equipo Era con el que más quería yo una final Y pues se logró Lamentablemente no se dio el resultado Pero siento que fue un muy buen partido Para todas las personas que fueron a verlo Pues sí fue triste Se siente feo no quedar campeón Pero al principio del partido Este, dijimos que Como saliéramos de la cancha Era por cómo habíamos jugado Si salíamos enojadas era porque no habíamos dejado nada en la cancha Y se sintió feo Pero creo que salimos tranquilas Porque en lo personal Siento que dejé todo en la cancha Y hice todo lo que estuvo en mí Para sacar el resultado Pero pues no se pudo En un nacional de fútbol rápido Este, no me metieron Iban perdiendo 2-0 Pues yo no entendía por qué no me habían metido Y pues se supone que yo Me habían visto jugar bien Entonces En eso llegó No había llegado el entrenador Ahí estaba otro señor Y le dijo que Iban perdiendo 2-0 Y le dijo que por qué no me habían metido Que le dijo que no Porque estaba yo muy chiquita No me veía a la altura de las Chavas de Baja California Que eran muy altas Y me metieron Y en el segundo cuarto Le di la vuelta al partido Metí 3 goles Y ganamos 3-2 Y ganamos 3-2 Bueno, por primero La familia no le gustaba No le pareció mucho Pero pues Tuvimos que Como un amigo Nos invitó a Club Oro Y la llevamos a Club Oro A que participara Y pues Desde que fue el primer entrenamiento Ella con muchas ganas Entró Y de ahí en fuera Ya no hubo quien Quien la parara De jugar fútbol No, pues es una emoción Muy grande Muy grande Y es lo que le digo a ella Que ella no se dio cuenta Yo estaba en las gradas Es increíble El escuchar Lo que opina la gente de ella Sí, ella nunca había jugado aquí Es su primera temporada Y yo creo que Pues Algunos tenían duda Cuando le ofrecieron un premio Aquí en otro periódico Tenían duda Que a lo mejor ella No debía de haberlo sacado Porque no estaba aquí En el fútbol de aquí local Pero yo creo que Les demostró ese día El sábado Porque le dieron el premio Y yo le comenté a ella Lo que opinaba la gente Y lo que sintió Casi toda la gente Cuando ella metió el gol No, pues que voy a seguir entrenando Y pues para Para que también sea No sé Motivación para algunas chavas Que luego no se animan A jugar fútbol Por miedo O por Que les gusta Pero no las dejan Y pues Que vean que también Las mujeres podemos jugar fútbol Que jueguen Que se animen A practicarlo Y que una vez que lo practicas Ya No lo puedes dejar Y que me dicen que aparte J'en ai marre de la grande sœur Qui gémit tout Et qui pleure Marre de la pluie Des courgettes Qui vont voler Sous la couenne J'en ai marre de ces signes 정말 chafl Marc Que se animan Aproveit Je gu boards Gracias.